Sí quisieron contactarme el año pasado por estar conmigo, pero creo que tampoco, o sea, no es que haya tomado una decisión equivocada, ¿no? Estoy en un buen equipo y espero seguir dándolo todo en el equipo que esté, ¿no? Sí, que significa bastante jugar para un equipo, bueno, con jugadores sudamericanos.